2024 Neoyear y Happy Mi nieto, Matias recibe a Cristo Reveal, Reveal, Reveal The night of the world So to the world La vie es tu paz de alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría La Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Que bueno llegó la Navidad Que bueno llegó la Navidad La vie es tu paz de alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría La vie es tu paz de alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría La vie es tu paz de alegría Cristo es la Navidad El que tiene a Cristo tiene alegría ¡Cantemos, cantemos, 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 porque ha nacido el Mesías! ¡Cantemos, cantemos, con orgullo y alegría! ¡Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías! ¡Felicidades! Esp führt a NFC ¡Cantemos, cantemos, 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 cantemos! ¡Ahora somos, cantemos! ¡Ahora somos es tu paz! aplausos y quiere que me diga algo ustedes son un grupo especial esto se lo digo con toda certeza en el corazón porque que Dios haya escogido este día un día tan significativo a nivel del mundo que el mundo celebra no porque Jesús haya nacido en ese día pero el mundo lo celebra para mi creo que es algo muy significativo en la vida de ustedes porque usted no está aquí por casualidad tal vez a quien lo invitó tal vez vino con curiosidad pero detrás de todo eso que usted pensó hay un hombre que se llama Jesucristo que movió por ti Él fue el que te trajo hoy a este día Él fue el que escogió este día para decirte que estoy aquí para ti el purpose el razón de tu existencia así que te amo te aprecio te aprecio nuevamente bienvenido a la familia de Dios Dios te bendiga Amén Amén